En directo, ¿vale? Y además una fotografía esta que tiene Diego Plaza preparada, esta fotografía... Hola, Lucía, enseguida. Bueno. Esta fotografía, este niño... ¿Quién es? Ah, yo creo que ya sé. ¿Juanma? No me atrevo. ¿Rafa? No, ni idea. ¿Álvaro? Ni idea. ¿Larejo? No sé. ¿Piqué? No lo sé. ¿Piqué? Eh, cuidado. ¿Piqué ha dicho? A la vuelta, Chiri Juicio. ¿Vale? Venga, chiquito, estamos. Lucía Gil ha venido a vernos. Lucía, bienvenida. Un beso. Muy bien. Oye, que hemos visto el videoclip. Ha quedado guapo, ¿eh? Sí, está guay, ¿verdad? Edu le costó... ¿A él lo ha visto regular, Edu? Que no, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien, de verdad. Le hemos puesto ahí como muchos aprietos, pero... Muchos aprietos. Fueron dos días de grabación y fueron dos días de verdad muy divertidos. En verano ya se ve el calor que hacía. Y nos lo pasamos muy bien, ¿verdad? Sí, 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 sí. Te está yendo bien, ¿no? Sí, estoy muy contenta. La verdad que sí, que estoy con Tu cara me suena, con la canción nueva y con el teatro. Y nada, encantada. ¿Teatro también? Sí, La llamada, en el Teatro Lara. Ahí ando. Total, La llamada, ¿eh? Sí. Excitazo, ¿eh? Sí, sí, es una suerte poder estar en ese proyecto. Joder, haces todo. Así que cuando queráis estáis invitados. Muy bien. Seré. Seré. ¿Vale? Venga. Escuchamos. Vamos. Bienvenida, gracias. Otra noche entera paso sin dormir. Otra madrugada que no estás aquí. La realidad me ha despertado otra vez. Porque estás hasta el humo que sale del té. Me estoy volviendo loca, lo tendré que hacer. Te buscaré, te haré rendirte a mis pies. Porque seré la luz que a casa te acompañe. La canción que cantas si no te ve nadie. Como un verano lejos de aquí. Como un beso en París. Seré todo esto y vas por ti. Busco entre la gente, no tengo otra opción. Soy tu golpe de suerte, ahora llega la acción. La realidad ya no me despierta más. Porque estoy hasta el humo que sale del té. Te vas a volver loco, no sabrás qué hacer. Te encontraré, te haré rendirte a mis pies. Porque seré la luz que a casa te acompañe. La canción que cantas si no te ve nadie. Como un verano lejos de aquí. Como un beso en París. Seré todo esto y vas. Y ahora vas a tener que abrir tus puertas. No me quedan excusas por las que llamar. Tira la llave y abre ya. Porque seré la luz que a casa te acompañe. La canción que cantas si no te ve nadie. Como un verano lejos de aquí. Como un beso en París. Seré todo esto y vas por ti. Como un beso en París. Sí, ya lo sé. Conmigo, sí. ¿Ya has visto? Sí. Muchas gracias. Está a su casa cuando quieras. Yo os veo mucho. Sí, qué bien. Desde que Mbappé no vino al Madrid ya lo he vuelto a ver. Pero bueno, no lo veía. A lo mejor viene Neymar, vuelve a vernos. A ver. Gracias. Hasta luego. Lucía. Lucía Gil. Lucía Gil. ¿Por qué se me paga el gancho? ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Bajo!